A los dos anticonflictos, eh. A los dos nosotras, eh. ¿Qué quieres, el palo? Protesto, pero va, llévatelo, va, anda. Por un palo no vamos a discutir. Bueno, para que no os moleste. Anda, ¿y ahora qué? ¿Os dejas aquí al mito? Ahora no pueden pasar. ¿Eh, Oto? ¿Ahora no podemos pasar? ¿O qué? Hola, guapo. Hola, guapo. ¿Dónde vas, chulo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chulo? ¿Dónde vas, chulo? Hola, guapo. ¿Dónde vas, chulo? Mateo, guapo. Un saludo. Y ya está.